¿Por qué los bomberos, los bomberos, los bomberos, los bomberos, los bomberos? Son un ende importantísimo por encima de cualquier englobo porque es una institución que aparte de socorrer, cortando salones como la defensa civil, apaga fuego, que la defensa civil no lo hace. Sin menospreciar el trabajo de la defensa civil, pero el trabajo del departamento de bomberos es un trabajo mucho más amplio. Por ende nosotros siempre estaremos presentes y gracias a una de las páginas amigas, amatica.com, conjuntamente con Lugacito, se hicieron eco de las necesidades de este cuerpo de bomberos. Y formamos una comisión conformada por Pedro Hinoa, un voluntario asiduo de nosotros, Herida Nacibel, la secretaria ejecutiva, y quien le habla, para recaudar un pequeño fondo, sacarse de los lobosillos, allá en Nueva York, a todos los que venían para acá, antes de que llegaran a Villaruzales. Y se recaudaron unos cuantos pesos. Con esos cuantos pesos, más lo que nosotros aportamos a título personal, pudimos hacer esta pequeña compra. Y estos equipos, que no tenían con qué cortar, aquí tenemos esta cosa, esto lo compramos aquí, sisaya, que ya llamamos tijera, y esta mandagia, y este sojo. Lo vamos a escapar y lo vamos a probar. Una cuchilla. Esto yo sé que es muy importante para ustedes, ¿no? Ustedes no tienen de... El momento es que esto no venga tan completo como los que venden en Estados Unidos. Esto apenas trae tres sierras por dentro. Tres sierras por dentro, y vamos a dar instrucción. Y esta sierras, comando, es suya, pruébalo por ahí. Queremos aclarar públicamente que estos equipos son donados a la institución. Pues nosotros esperamos que cuando vaya un cambio de mando, se entregue por escrito lo que nosotros estamos entregando. Con un equipo, no como comida, lo digo. Y hacemos un llamado a nuestro amigo José, que se entregó, año pasado, se entregó una cámara digital para los bomberos, y yo creo que nuestro amigo José, ex jefe de bomberos, entendió o creyó que era para él. No, José, por favor, esa cámara, quiero que tú la retorne al departamento de bomberos, porque ellos la necesitan, no fue nada a título personal. Si tú necesitas una, yo tengo la oportunidad de buscar una ya, yo te la regalo, pero sin compromiso. Pero esa que entregamos para los bomberos, por favor, retórnaselas en el menor tiempo posible. Si alguno de los muchachos quiere decir algo, Pedro Innova o Marta, que hombre. Me uno a la causa del señor Hernández, pueden contar conmigo también 100%, siempre y cuando sea mi alcance, voy a apoyarlo siempre a todos ustedes, porque como el señor Hernández especificó, los bomberos es una parte, una institución muy importante para cualquier pueblo, porque se les vende en muchas ramas, no solamente para pagar el pueblo. A que estos muchachos lleguen adelante con su buen trabajo y cuenten con el apoyo de los otros allá en Nueva York. Bueno, de mi parte, cuento con mi colaboración y le hago una aceptación a mis compueblanos allá en Estados Unidos, que por lo menos se haga un grupo, que en vez de cuando se les haga un envío de una caja de comida a los bomberos, que tanto lo necesitan, porque ustedes saben que el cuerpo humano es como los vehículos, que si no se le echa gasolina no funciona, y los bomberos necesitan en este momento nuestras ayudas. Así que si pueden mandar y colaborar, una caja en vez de cuando, que le pongan en contacto conmigo y Nelson, y nosotros la recogemos, lo que sea, sea toda una parte de jabón, nosotros la recogemos personalmente allá, en Hebrón, Queen, donde sea, nos hagamos responsables. En cuanto, gracias. Quiero agradecer a los hermanos de Villa González, de la Ciudad de Nueva York, por estos gestos tan honorables de haber ayudado al cuerpo de bomberos. Exhortamos a las comunidades villagonzalenses de Nueva York, que se unan a este grupo, que están haciendo una labor extraordinaria en la Ciudad de Nueva York por nosotros, que estamos aquí trabajando, por la comunidad nuestra aquí, en el municipio de Villa González. Estamos 24 horas, como dice el coronel Marcelo, abiertos a todo el pueblo de Villa González. Aquí no hay bandería política. Todo el mundo me conoce, tengo una trayectoria de alrededor de 50 años, soy el presidente del patronato, creo que no hay duda de mi trayectoria en Villa González. Pueden confiar en la labor que estamos realizando, y agradecemos a los villagonzalenses que nos están visitando en esta ocasión por el gesto que han tomado en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, cuenten con nosotros aquí, y tengan confianza que esto va a ser para los bomberos, no para nadie personal. Muchísimas gracias a todos. En nombre de coronel, el equipo de operaciones que yo diré, quiero exhortarles a ustedes también, que se lleven claro, de que nosotros les vamos a dar el uso mejor a estos equipos. Equipos que son costosos y equipos que nosotros, realmente, si me ayudo de ustedes, no yo no voy a poder adquirir. Otra cosa es que, de parte del departamento de operaciones, vamos a carnetizar a todo el comité de Villa González de allá, como oficiales honoríficos, para que nos representen en la ciudad de Nueva York, y así también ustedes se sientan más parte de lo que es esta institución. Bien, como intendente de la institución del Cuerpo de Bomberos de Villa González, le damos una gracia a los Villa González ausentes, a su presidente Nelson Hernández, que siempre se preocupa por el Cuerpo de Bomberos de Villa González, siempre, antes de yo soy jefe, veían las aportaciones que este grupo, año tras año, le traen a nuestro Cuerpo de Bomberos. Ya yo he tenido la oportunidad, en dos años que tenemos dirigida la institución, que el señor Nelson Hernández nos ha traído, cada vez que vienen los muchachos, nos traen aportaciones, y nosotros le vamos a dar todo el uso necesario, tanto a los equipos, que le traen a los bomberos, porque son de los bomberos, no son míos, son del Cuerpo de Bomberos y del pueblo, le vamos a dar el uso necesario, y le damos la gracia de, y que siempre nos sigan aportando, como desinteresadamente, como siempre lo han hecho. Pero a la vez, dejarle también una responsabilidad, nosotros le entregamos a un diputado, o en luna, una solicitud de un camión de rescate, que el Gonzalo necesita. Un vehículo que es muy importante, nunca lo hemos tenido, y se utiliza cuando hay accidentes de tránsito, que personas atrapadas quieran, y a veces se dificulta, hay que parar un camión de Santiago, o de los bomberos vecinos, para que ya ustedes también de allá, asuman como de ustedes, para que puedan ayudar a la diputada, apoyar el seguimiento, que necesitamos un camión de rescate, además, es utilizado en caso de terremotos, una vez que estamos en la zona más sísmica, que hay una falla, que es la falla de ser entrenado, y que Dios lo libre nunca ocurra, pero eso no es predecible, se desante. Entonces, nosotros necesitamos también de rescate, porque con ese cambio, podemos dar la primera respuesta, aunque llegue el equipo internacional, o llegue el equipo de Santo Domingo. Lo que necesitamos, y le pedimos, en nombre de los bomberos, en condición de asesor, delegado, fundador, y ex jefe de la institución, de que asuman como ustedes, esa solicitud, nosotros entregamos junto al patronato, anoche, al diputado de Ultramar, que es de nuestra comunidad en Villa González, en Nueva York, que es el señor de Nueva York. ¿Usted tiene copia de eso? Sí, por la causa, Pedro sabe por qué lo dijo, de hacer una coleta, y yo creo que vale la pena, y Pedro trabaja, en tarseando la calle, mucho más fácil, yo creo que, el mismo llamado que Pedro le hizo, yo me uno a él, y creo que es una caballada, donde mismo Rubén Luna, podemos nosotros hacer la caja. No, permiso, y otra cosa, es que por ejemplo, si tú vives en el Grom, nada más tienes que darme la dirección mía, Neso, Lili y Pedro, aquí hay cinco patas de dientes, una latte salsa, tres paquetes de pagueti, me das a recogerla, y así, la vamos acumulando, y formamos, y hagamos una caja, y la mandamos. Es importante que ustedes sepan, la importancia de esto, lo que pasa es que nosotros tenemos aquí, un personal de 30. Yo los de 30. Eso no es nada, ya. Eso realmente no, pero para nosotros, yo no sé el valor que 10. Son muchachos, realmente nosotros tenemos que darle, una alimentación, porque su salario aquí, es de 2.300 pesos. Entonces, si no tienen, cómo alimentarse, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, se nos van a ir todos. O sea, estamos haciendo un esfuerzo, extraordinario, para también, en su turno, también permitirle, que ellos también vayan a las escuelas, y se puedan también, educar, informar, pero necesitamos aquí, en la institución, que cuando estén en su horario, tengan una alimentación adecuada, porque ellos son los que salen, una unidad de esas, y si me haces, yo soy un mareo, digan ustedes, ustedes ahorita llegan a la casa, y se acuerdan tranquilos, y desde que ustedes llegan a esa sirena, nosotros es que sigamos de aquí, arreglando la vida, la de nosotros, y a lo demás, para que realmente, ellos se lo van a agradecer, y a esto se les va a dar el uso, como se les está dando, con el asesoramiento, de todo lo que entra aquí, lo maneja el patronato, por ayuda, nosotros simplemente, somos un instrumento, de que las cosas, y manual, Gracias.